Yo estoy loco porque pasa esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por los aina Y la mujer que tengo le falta dos tornillos Nada más le falta a mí, dame gatillo Brígale, sáltale, corre, corre Brígale, sáltale, corre, corre Brígale, 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 sáltale, 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 sáltale Corre, 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 corre Se armó el huidero Chimbala Corre por tu vida Dime, 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 pa'n te voy Dime, 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 pa'n te voy Pero dime, 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 pa'n te voy ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 pa'n te voy Allá yo sé Pa'l Bronco, pa'l Bronco Pa' Manhattan, pa' Brooklyn Es el Valle Pa' Yonque o pa' Tancuern Yo estoy loco porque pasé esta vaina Yo no aguanto, de aquí me voy por los aina Y la mujer que tengo le falta dos tornillos La más le falta a mí, dame gatillo Brígale, sáltale, corre, corre Brígale, sáltale, corre, corre Corre, 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 corre Corre al buen huidero Chimbala Corre por tu vida Y me, dime, dime, pa'n te voy Dime, 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 pa'n te voy Pero dime, 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 pa'n te voy ¿Qué estoy pensando? Dime, 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 pa'n te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!